Marta Elena Guzmán y un vuelo posible. Otro vuelo posible. Este definitivamente ha sido posible y bello, bello, bello. Quedó hermoso el libro, ha estado hermosa la presentación, la gente está contenta, emocionada, estoy feliz. La pluma que se distribuye en distintos lugares de la provincia, Oncativo es solo una parte, ¿no? Oncativo está haciendo la primera presentación de este año. Oncativo, después Carolla, Embalse, Balnearia, Río Primero y los de Córdoba que los presento el viernes. Y en cada uno una construcción que tiene que ver con los que la componen, ¿no? Claro. Perfectamente. Tiene un poco que ver, tiene todo el sello de identidad en los grupos, que a su vez tienen el sello de identidad del lugar que los contiene. Este, Balnearia está muy embuida de la mar, de la laguna. Este, Embalse tiene el lago ahí como impronta. Córdoba, ¿viste? Salimos de la peatonal. Carolla tiene esa impronta de los, como es, de los friulanos. Y acá también, esta es una ciudad muy cultural, del café literario, los talleres, este, sí, son lugares hermosos. El taller está en su mejor momento, creo. Yo también. ¿Por qué lugares anduvo la inspiración en el caso de la gente que compone este grupo? Y trabajamos con distintas dinámicas, distintas consignas, y sobre cada consigna hacen un trabajo. Después de fin de año elegimos entre todos los trabajos cuál es publicable, cuál está digno para la publicación. O sea que hay distintas temáticas y hay varios títulos que son iguales. Por ejemplo, en el caso de La Mujer del Loto, hay varios autores que tienen el mismo título. Les doy absoluta libertad para escribir. Después lo que corrijo es la estética expresiva y la estética escrita. Eso sí, yo me pongo firme. Pero en la manifestación de la escritura o de la palabra, ellos son soberanos con eso. Yo no les impongo ni la... A partir de una temática, cada uno lo aborda desde el lugar que cree conveniente. Por eso vos vas a ver, sobre el mismo tema, ocho trabajos distintos, absolutamente distintos. Sí, es como un caldero mágico. Ha traído mucho, aunque activo, ¿qué te llevas? Todo, todo, todo. Sobre todo porque he podido lograr el vínculo, como decía recién en la presentación. Cuando se establece el vínculo, hay algo más que el trato literario. Hay algo más, se conforma la amistad, ya ponemos fechas, celebramos el Día del Amigo, celebramos el Día del Estudiante. Entonces ya tenemos otros códigos alrededor de los cuales nos manejamos. ¿Vamos por el 2015? Si Dios quiere, seguro. Yo voy a estar acá y los espero. Muchas gracias. Gracias a vos.